A pocos días de cerrar la temporada de estiaje en la ciudad de Tustla Gutiérrez, las afectaciones por incendios se han reducido más de un 60% a comparación del año pasado, informó Protección Civil Municipal de Tustla Gutiérrez. El director de Administración de Emergencia y Capacitación de la capital chiapaneca, Luber Eduardo Aguilar Rodríguez, comentó que fueron menos hectáreas impactadas por incendios en este 2023. En lo que son pastizales se tuvieron 88 incendios, en lo que son incendios urbanos, lo que es la basura o pequeños montículos de pasto, fueron 99 incendios. Fue muy poco a comparación del año pasado, la verdad se redujo casi el 60-70% nuevamente lo que son los incendios. En lo que es el lado sur poniente, ya que en esa parte tenemos más pastizales, es una zona de mayor concentración ejidal, entonces se trabajaron lo que son las quemas controladas de igual forma en todos los ejidos, esto nos ayudó a mermar también lo que son los incendios de pastizales. Asimismo destacó que se realizaron trabajos de prevención para reducir el número de afectaciones en Tustla Gutiérrez. Sí, mire, se realizaron lo que son recorridos preventivos con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que son todos los ejidos, todos los alrededores de Tustla Gutiérrez, se han estado haciendo recorridos donde se exhorta a las personas a que no realicen esta mala práctica de lo que es la quema de basura o de pastizales. Se hicieron brechas cortafuegos, se hicieron lo que son quemas de ensanche también en lo que son los alrededores de Tustla Gutiérrez, para evitar si en un dado caso, en algún incendio de pastizal, llegar a acercarse mucho a lo que es la zona forestal, culmine ahí lo que es el incendio y no pase a lo que es una zona forestal. El director de Administración de Emergencia y Capacitación de la capital chiapaneca, Luber Eduardo Aguilar Rodríguez, agradeció a la ciudadanía por evitar la realización de quemas durante esta temporada de estiaje. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Gracias.